Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los monjeros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos por la justa Leuge, querida, te puedo decir que para mí sos un milagro de la vida De este amor muy grande entre papi mío Tanto vos como Julis, sos nuestro verdadero amor hecho persona Y vos sos una persona que da tanto amor, tanto amor, tanto amor Que no podía ser de otra manera esta fiesta Toda energía de amor puro, de amor puro de cada uno de nosotros Te adoro con el alma, hija, imagínate, te tuve dentro de mi ser Y para mí es muy fuerte hoy Así que bueno, te mando un beso enorme y un abrazo para siempre Un beso Se viene el tuta 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 Euge, te quería decir que te quiero mucho y agradezco mucho los momentos que compartimos juntas Bueno Euge, antes que nada muy feliz cumpleaños Sabes que te quiero mucho, yo y toda tu familia Bueno, te amamos, gracias por todo y sos una excelente persona Sabelo Feliz cumpleaños Te mando un beso, bueno, chao La zapatilla agatada me baila tanto por la avenida El bombo y los estandar de mis compañeros en esta vida Es tradición de mi pueblo, vencida de negro que aquí llegó A ellos se lo dedico, tocando el bombo con emoción Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Bailando el tuta tuta, tuta tuta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!